Este es el avance informativo diario del Centro de Comunicación Nacional, miércoles 13 de mayo de 2020. Hay pruebas de que Maduro financió la Operación Gedeón. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que existe suficiente información y evidencia que demuestra que la narcodictadura financió la Operación Gedeón a través de un testaferro vinculado a uno de sus voceros. Denunciarán a la tiranía ante organismos internacionales. El gobierno legítimo informó que pedirá a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas investigar los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura en torno a la Operación Gedeón. El presidente interino, Juan Guaidó, advirtió que sembrar prisioneros es algo muy delicado. El pueblo sufre las consecuencias de la corrupción de Maduro. El diputado de la Asamblea Nacional, Carlos Valero, enfatizó que el colapso eléctrico es exclusiva responsabilidad de la narcodictadura. En los primeros cinco meses del año se han registrado 40.000 fallas eléctricas en todo el país. Todas las narcoavionetas que llegan a Honduras provienen de Venezuela. El embajador del gobierno legítimo ante ese país centroamericano, Claudio Sandoval, denunció que el cártel de los Soles utiliza el territorio hondureño como puente de tráfico de la droga que exporta hacia los Estados Unidos. Afirmó que 100% de los aviones que aterrizan ilegalmente en ese país con cargamentos de cocaína son de la narcodictadura. Maduro esconde su fracaso detrás de la cuarentena. El diputado de la Asamblea Nacional, Piero Marún, denunció que el régimen pretende usar la pandemia para esconder el desastre y la ruina en que tiene el país. Afirmó que se trata de una cuarentena donde el pueblo no tiene para comer, no tiene agua, gas, electricidad ni gasolina. Para estas y más informaciones, síguenos en arroba presidencia-ve en Twitter e Instagram o visita www.presidenciabe.com.